...de la feria, ahí podrás cobrar hasta milagro No miras el amor según su muerte Venidas y me ahorro las pasiones Tendido esperanzas con invierno No miras de estos años corazones No miras la sombra con el nieve Para que el nieve pueda lastimarlo Te cuento la serie muy bien No puedo decidir que tú eres primero No miras la sombra con el nieve Para que el nieve pueda lastimarlo Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que soy un tercero No miras el amor según su mundo Venidas y me ahorro las pasiones Tendido esperanzas con invierno Poniendo nuestros tantos corazones ¡Suscríbete al canal!